La primera vez, el primer lanzamiento de la Feria del Libro, que es una prueba piloto, digamos, pero yo creo que se va a seguir, que es muy buena, una novedad para el pueblo de San Carlos Norte y la zona, que la gente venga, concurra y, bueno, saque sus propias conclusiones, es cierto, de una primera Feria del Libro, que supuestamente no van a faltar muchos detalles de poder qué ordenar para el año que viene o qué es lo que falta. Pero bueno, contento porque están todos presentes los que invitamos y no quisimos hacer algo muy grande, pero fíjate que el lugar es medio chico y, bueno, no queríamos abarcar mucho. Yo siempre digo los pasos que se los corto y bien y no grande y que te salga más. Pero bueno, recién a las nueve se largó el lanzamiento de la Feria, digamos, y estaba el editorial de Manaveru, que eso es bueno porque la comuna, se comunican todos por internet y la comuna tiene una clave para la escuela, para que la escuela pueda sacar todos los editoriales que tiene, que hay un montón, no sé, la cantidad, pero creo que hay más de dos mil, que la escuela pueda estudiar, trabajar, lo que es geografía, historia y todo lo que hace falta, que eso es muy bueno. Bueno, la charla creo que terminó porque acá llegaron todos los chicos, pero bueno, ahora a las diez y media hay una narradora, José Lina, que es lindo nombre, nunca lo había escuchado, Martínez, y que viene también para los chicos de primaria. Y, bueno, esta feria va a durar hasta todo el día, va a durar hasta las 18, 30, 19, que va a ser el cierre, y ahí va a haber unos poetas y escritores como Ricardo Ubay, un Jacobo de la Ciudad de Esperanza y algo más, que no me acuerdo los nombres, que me disculpen. Y, bueno, eso después se hará un pequeño lunch como para colaborar con los que vinieron. Y, bueno, sería el cierre, pero espero que la gente concurra, a pesar del tiempo, que nunca se puede pelear contra el tiempo. El pinto, por más que te hagan Cruz Gonzalo, lo que quieran hacer, como hacían los viejos de antes, no se puede. Pero, bueno, esperemos que la gente concurra. Acá, ahora, bueno, están los chicos de quinto año, están mirando, es lindo, y, bueno, que la gente venga a ver, que ocurre, va. Claro, se está desarrollando, de todos modos, de manera simultánea, tanto en el Salón Cultural como en el Zoom, los dos, obviamente, son espacios techados, así que la gente puede venir y disfrutar, ver los stands de cada una de las editoriales, y también disfrutar de lo que es el Grupo de Intraturismo Rural durante todo el día de hoy. Claro, claro, esto es una, digamos, la gente puede venir tranquilamente porque estamos bajo techo, y, bueno, que puede apreciar y ver que hay cosas muy lindas que uno a veces no las vio. Te digo que acá atrás nuestro, viste que está lo de Unimática a la Moneda, hay libros de 1913, son cosas que uno lo ve todos los días, y es lindo, así que, bueno, que la gente venga, vea, saque sus conclusiones, y esperemos que salga bien, creo que sí. Carlos, esto es en el marco del Día del Libro, que se conmemora mañana y también dentro del aniversario, ¿no?, de la Fundación de la Colonia San Carlos, forma parte de los festejos. Sí, sí, esto, todo lo que estamos haciendo en este año, en el marco de los 155 años de las colonias, estamos haciendo, creo que todos los meses, y me animo a decir que cada 15 días va a haber algún evento, pero, bueno, como digo siempre, yo a lo mejor soy un poco pesado, pero para que San Carlos, el pueblo chico, lo conozcan todo, que gracias a Dios lo están conociendo a través de cultura, de ahora por la fe del libro, de turismo rural, de linta, todo. Así que eso es bueno y siempre nos vamos a estar dedicando. Yo siempre digo, la salud, educación y cultura como estamos ahora, que es bueno.